Alexander Volkanovski piensa que el campeón del peso ligero, Islam Makachev, lo está subestimando previo a su pelea en UFC 284. Alex dijo lo siguiente al canal de YouTube de su amigo el excampeón Israel Adesanya. Lo puedes ver en la cara de Islam, diciendo como, este tipo no es tan grande, refiriéndose a mí, mira, yo he visto eso infinidad de veces en el rostro de mis oponentes, lo he visto en mis anteriores combates, exactamente en mis 4 o 5 últimas peleas, pero el rostro de mis oponentes cambia rápidamente cuando entro al octágono, dame 10 segundos con Islam dentro del octágono y verás que esa cara cambia rápidamente, todos mis oponentes tratan de agarrarme y yo soy como un pequeño maldito muro de ladrillos, y eso es un problema, cuando los ves que empiezan a desmoronarse, a partirse dentro del octágono, y dicen como, mierda, ¿en qué me he metido? Eso es exactamente lo que sucederá con Islam Makachev, especialmente en la manera en la que él me mira, puedo decirte que Islam realmente cree que será superior a mí, que será más fuerte. Estas fueron las palabras de Alexander Volkanovski, campeón del peso pluma, quien tendrá un durísimo combate este 11 de febrero. ¡Gracias!